Si llegaras a ser presidente de este país, ¿podría existir la posibilidad de que te vieras arrasado por la Agenda 2030 sin elección, sin nada que hacer? Pensar que una persona como tú, que se ha hecho a sí misma, puede acabar fuera de España, pues es claramente una pérdida de riqueza para España en todos los aspectos. Oiga, me han robado la casa, esta casa está alquilada, esta casa de quién es, este es usted, ¿de acuerdo? Vamos con usted a la casa, le vamos a la puerta, se derriba la puerta, se coge a los que están ahí dentro y se le saca. Y en su caso, depende de cuál sea la circunstancia, se les encierra. Las vallas que protegen la frontera están siendo asaltadas, pues es como si estuviesen entrando por las ventanas de nuestra casa. Y eso no es odio a los afuera. Y por otro lado está la cuestión de quién es usted. Usted va a entrar a mi casa, pero usted va a respetar las normas de mi casa. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado en 50, 100 años, tanto tú como Vox, tu partido? ETA intentó matar a mi abuelo, a mi padre y a mí mismo. El ciudadano, por lo general, no entiende que bajando los impuestos se pueda aumentar la recaudación. Y esto ya lo hizo Donald Trump. Suponemos a la actual ley de violencia de género, tal y como está concebida, porque ha acabado con la presunción de inocencia de los hombres. Les ha criminalizado solo por el hecho de ser hombres. Y no sirve, además, para combatir la violencia contra la mujer, porque no disminuye el número de mujeres asesinadas. Bueno, pues aquí estamos un día más. Hoy nos toca una San Miguel con Santiago Abascal. Un placer. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Porque somos conscientes de lo importante que para nosotros son las redes sociales. Nosotros nunca habríamos sacado 52 diputados ni habríamos sido la tercera fuerza política sin las redes sociales. Lo hemos sido sin la televisión y contra la televisión. Y a pesar de lo que dicen en la televisión. Pero las redes sociales han sido un impulso extraordinario para nosotros. Sí, y a veces además se convierte en un escenario absurdo que parece el sálvame de la televisión. Empiezan a sacar elementos, un ladrillo, un no sé qué. Solo falta que venga aquí y que aparezca alguien con una alpaca de repente. Y oye, ¿por qué no estabas invitado ayer, Santi? Bueno, porque yo creo que hay mucha corrupción en España, en la política y en los medios de comunicación. Y pues francamente creo que el grupo A3 Media es un grupo que apuesta siempre a ganador, apuesta por el bipartidismo. Y lo que ha hecho es invitar a solo dos opciones. Porque además tiene una televisión para la centro-derecha, otra para la extrema izquierda, que es la sexta, con la que ha legitimado a ETA. Con la que ha defendido y promovido el golpe separatista en Cataluña y con la que ha defendido a los ministros comunistas. Es decir, hay un empresario que lo que hace es, sin ningún tipo de convicción en este caso, vender a los dos públicos. Ellos siempre ganan y han decidido que quien denuncia ese tipo de cosas no puede formar parte del debate. Pero sin embargo, ayer fuimos los más mencionados en el debate. Estuvimos casi más presentes que los que discutían porque además no se entendía lo que decían. Hablaban el uno por encima del otro. Claro, esto es como quien financia los dos lados de la guerra, ¿no? Que siempre acaba... Es algo muy parecido. Acaba ganando, claro. Y tiene que ver porque, a ver, yo no suelo dedicar gran parte de mi tiempo a informarme sobre política, estar pendiente y demás. Sino que tomo una postura bastante reactiva, ¿no? De pase lo que pase, intento adaptarme de la mejor forma posible. Pero sí es verdad que, bueno, a raíz de que nos contactaran de tu equipo para tener este momento aquí contigo, he empezado a ver un poco lo que proyecta, o sea, lo que defiende Vox. Y veo que hay una brecha bastante notable entre lo que se empuja o lo que se impulsa desde los medios de comunicación y luego el mensaje que realmente hay, que ya, bueno, puede gustar más o menos de forma personal, pero a mí lo que no me parece adecuado de ninguna manera es que se tergiversen las palabras. ¿Esto puede ser parte de la manipulación de este organismo mediático que hay detrás también? Bueno, sin ninguna duda. De lo que nosotros decimos a lo que conseguimos que llegue a los españoles, hay un trecho muy grande. ¿Por qué? Porque eso es cortado, manipulado. Muchas veces ni siquiera aparece lo que decimos, sino que aparece alguien diciendo lo que decimos. Nosotros defendemos una inmigración legal y ordenada y acabamos convertidos en xenófobos por los medios de comunicación. Hacemos muchos planteamientos, por ejemplo, nos oponemos a la actual ley de violencia de género tal y como está concebida porque ha acabado con la presunción de inocencia de los hombres, les ha criminalizado solo por el hecho de ser hombres y no sirve además para combatir la violencia contra la mujer porque no disminuye el número de mujeres asesinadas y además está promovida por un gobierno que ha soltado a los violadores y de repente aparecemos ante los medios de comunicación como un partido machista que odia a las mujeres. Es hasta tal punto exagerada la manipulación que cuando tuve la oportunidad hace cuatro años, que era más desconocido y ya estábamos muy demonizados por los medios de acudir a un programa de máxima audiencia, concretamente al hormiguero logramos pulverizar todos los récords, lo vieron más de cuatro millones de personas aquella noche solo me ganó Isabel Pantoja, no ha vuelto nadie a superar esos números de audiencia y obtuvimos y lo vimos en encuestas cerca de 700.000 votos esa noche. ¿Por qué? Porque muchas personas que nos escucharon dijeron, bueno, pero si no están diciendo lo que dicen que dicen sobre cualquier asunto, sobre mujer, sobre homosexualidad, sobre... Bueno, porque al final es lo que nos preguntan siempre, que son asuntos importantes pero yo creo que hay asuntos que verdaderamente importan más a la gente. A nosotros siempre nos interrogan por la caricatura y claro, cuando tenemos la oportunidad de hablar de expresarnos con tranquilidad, pues la gente dice, coño, no tienen cuernos ni bravo ni muerden, ¿no? Claro, y algo que tienen los algoritmos de hoy en día también y las redes sociales que se manejan actualmente es que las malas noticias, lo que suena muy fuerte, lo que está cortado fuera de contexto corre como la pólvora y luego lo que es la realidad, la otra cara de la moneda realmente no llega ni siquiera a un 10%, no tiene tanto rodaje. ¿No tiene pinta de que vayas esta temporada al hormiguero? No, no, forma parte del mismo grupo de comunicación que nos ha vetado en el debate y que ha hecho un debate antiguo, un debate bipartidista, que no responde a la realidad de la sociedad española y por eso lo ha visto tan poca gente y en esta ocasión se han dado cuenta de que es mucho mejor manipular nuestro mensaje que darnos la posibilidad de hablar y no nos han llevado. Claro. Me gustaría enfocar este ratito contigo porque entiendo que en lo que es Santiago representando a Vox hay mucho contenido ahí fuera, o sea, te escuchamos constantemente en medios de comunicación, pero me gustaría también ver un poco más la cara, tu cara más personal, ¿no? Entonces, algo que quería preguntarte es ¿qué harías si estuvieras fuera de la política? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué te ha llamado la atención? Sin ninguna duda, el montañismo. ¿Montañismo? Sí, sí, estaría todo el día en la naturaleza, es lo que más me gusta. ¿Sueles hacer este tipo de actividades? Lo intento hacer, pero ya los hijos y la actividad política lo impiden, además los hijos pequeños, porque cuando empiezan a ser algo mayores tienes una oportunidad de compartir esa afición con ellos, pero la tengo muy abandonada, pero ha sido realmente lo que más me ha gustado a lo largo de toda mi vida. De hecho, hasta tal punto es así que el tener la naturaleza lejos a mí me condiciona tanto que estoy todo el día en casa regando árboles. Colecciono bonsais, tengo un buen número y estoy muy pendiente de ellos, la verdad. Por ejemplo, antes de salir he estado allí regando, asegurándome de que mientras yo no estaba, el agua iba a ir donde tenía que ir y eso me da muchísima paz, muchísima tranquilidad. Luego hablaremos de lo que está pasando con el agua también, que a mí por lo menos viéndolo desde fuera me parece un poco inexplicable. Sí, pero supongo que realmente ahora mismo estás súper dedicado a la política, lo cual es normal y esto entiendo que hay algún tipo de vocación, algún tipo de pasión detrás de ello que te empuja a llevar este estilo de vida que tú has decidido, lógicamente y obviamente. ¿Cómo te gustaría que fueras recordado en 50, 100 años, tanto tú como Vox, tu partido? ¿Cuál es la intención, la razón de ser que hay detrás de todo esto realmente? En realidad es un poco reactiva, como la que tú planteabas cuando hacías referencia a ti mismo. Yo al final, en mi juventud temprana, lo que percibo a mi alrededor es un clima de mucha violencia y de mucha hostilidad en el País Vasco. Con una familia amenazada por el terrorismo, ETA intentó matar a mi abuelo, a mi padre y a mí mismo. Cuando yo cuento esto un día en una conferencia, presentando un libro sobre la experiencia de la familia por la persecución del terrorismo, mi hijo escucha la conferencia, mi hijo en ese momento tendría nueve años, y me dice, papá, si han querido matar al bisabuelo, han querido matar al abuelo y te han querido matar a ti, cuando yo sea mayor me van a querer matar. Es una experiencia que yo creo que todos en la familia la hemos vivido con gran intensidad, porque no solo es la convicción, el conocimiento de que te quieren matar, que te quieren matar en tu propio pueblo, sino que percibes esa hostilidad en tu día a día. Yo soy de un pueblo de 10.000 habitantes, mi familia tiene una tienda de ropa, son comerciantes, se han dedicado al comercio de ropa y de telas desde hace 70-80 años, una familia normal, corriente, con muchos españoles de clase media, pero he vivido un ambiente de hostilidad en mi propio pueblo, con el negocio quemado, atacado en muchísimas ocasiones, incluso con unos caballos de la familia pintados con amenazas, todo tipo de pintadas en las paredes día tras día durante años, claro, eso a uno le forja, a mí eso me lleva a comprometerme políticamente y además te hace resistir muchas otras cosas. A veces en la política te plantean chantajes, te dicen, a mí no me pones en las listas, voy a salir en la prensa, voy a decir, a mí me da exactamente igual, yo no acepto un solo chantaje, porque el mayor chantaje que pueden hacer es el de quitarte la vida, es decir, usted deje de hablar, deje de defender sus ideas o le matamos, y yo ese chantaje ya lo he superado de muy joven, tú tienes 27, ¿no? Me he puesto en escolta con 23 años, siendo concejal de un pueblo pequeño, y iba con escolta permanentemente, toda mi vida desde crío la he vivido, viendo a mi padre, que insisto, que no era un, y no lo justificaría tampoco, no era un potentado, un millonario rodeado de seguridad, un hombre de clase media, que tiene una tienda en un pueblo, que representa sus valores en un ayuntamiento, y al que tienen que ponerle escolta, e inmediatamente yo veo ese ejemplo, me dejo llevar por él, y dice, oye, que aquí no hay nadie que se atreva a ir en este pueblo al lado. Salgo elegido e inmediatamente vivo con escolta durante, durante más o menos, yo no me acuerdo, 14 años seguidos. Claro, supongo que esto también te posiciona y será donde se encuentran las raíces de tu sentimiento de patriotismo, ¿no? Claro, claro, porque al final el que te quiere matar no te quiere matar, te quiere matar por una razón, y es porque odia a España, porque busca la secesión, la separación del País Vasco, y claro, quiere acabar con todos aquellos que suponen una resistencia. Para mí, la idea de la unidad nacional es central en todo lo que yo pienso. Me parece como una herencia recibida por parte de nuestros mayores y que tenemos el deber de conservar y de delegar. Claro. Sí, justo estábamos hablando de esto antes de empezar a grabar, y te comentaba que a mí me duele, por una parte, el tema, el perder, entre comillas, cierto patriotismo o cierto amor por mi país, y que no sea porque no me guste la gente, no me guste la comida, los paisajes, sino simplemente por razones puramente fiscales, porque al final siento que la hacienda es confiscatoria conmigo, que cada día que me levanto y trabajo 10, 12 horas, pues 5, 6, estoy trabajando para un socio que tengo ahí que solo está conmigo en las buenas y no en las malas. Y esto me causa rechazo y hace que a día de hoy me encuentre buscando residencia fiscal en el extranjero, viéndome obligado a pasar más de medio año fuera de España, lejos de mi familia, lejos de mis amigos, de mi tierra. Entonces lo primero que hice cuando, a la hora de ver un poco cómo enfocar esta conversación, fue irme a la propuesta fiscal de Vox. Y me gustó, obviamente, en comparación con lo que hay ahora mismo. Es mucho más sencilla, en dos tramos, más un tramo exento. Pero creo que el ciudadano, por lo general, no entiende que bajando los impuestos se pueda aumentar la recaudación. Y esto ya lo hizo Donald Trump, por ejemplo, hace poco. Pero es algo como que no cabe en la cabeza de las personas. Supongo que ustedes no pretenden bajar la recaudación, sino incentivar la actividad. Y por otra parte también, el mejorar el bienestar de los españoles reduciendo el gasto innecesario en materia pública. ¿Por dónde viene esta gestión del dinero? ¿Cómo lo enfoca tu partido? El enfoque es exactamente el que tú haces y nuestra comprensión hacia todos esos españoles que están viendo cómo se les arrebata el fruto de su esfuerzo. Nuestra comprensión es total. Consideramos que los impuestos son confiscatorios, que hay impuestos que directamente no deberían existir. Hemos planteado la eliminación de los impuestos de sucesiones y de patrimonio donde hay doble confiscación. Hemos planteado la rebaja drástica del impuesto de la renta, como sabes. Y todo por una concepción clarísima de que hay que respetar el fruto del esfuerzo de la gente. Pero yo creo, y yo no sé si esto lo compartirá, que la gente comprende más o menos que hay que pagar impuestos para sostener algunos gastos. Pero cuando uno ve que el dinero de sus impuestos va a un gasto estructural que nadie pone en cuestión. Me refiero al estado de las autonomías. Tenemos un país en el que hay 17 parlamentos, 8.000 ayuntamientos. Un país que en los últimos 40 años ha crecido en población más o menos un 20% y en empleo público en un 400%. Claramente hay una descompensación. Eso está detrás de la deuda pública. Es decir, hay un gasto estructural que los partidos no quieren cuestionarse. Siempre están diciendo bueno, ¿cómo hacemos sostenible el modelo de las pensiones? Y están pensando en cómo recortar el estado de bienestar de la gente y el estado de bienestar de la industria política cuando lo recortamos. Eso parece que nunca está en riesgo. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es acometer un ataque al gasto estructural del estado. Luego está el gasto político absolutamente improductivo, el gasto ideológico. Los partidos, ¿cómo deberían sostenerse? Con las cuotas de sus afiliados y los sindicatos y las organizaciones patronales y las asociaciones de cualquier tipo no tenían que vivir de las subvenciones públicas. Ese es nuestro planteamiento. Pero luego además hay un gasto que yo creo que es todavía más grave, que es directamente el gasto destructivo. El dinero que se emplea en destrozar la economía. El dinero que se emplea, por ejemplo, en la imposición de agendas globales como la agenda 2030. El dinero que se emplea en comprar dinamita para volar las presas o para volar las centrales térmicas que luego son levantadas en otros países. El dinero que se emplea en ayudar a Marruecos a crear infraestructuras hidráulicas cuando luego Marruecos las va a utilizar para competir con tus agricultores. Todo eso directamente es la financiación de la ruina. Yo creo que los españoles pagarían impuestos con algo más de alegría, aunque fueran altos, si ven que su dinero no se utiliza contra los intereses del conjunto de los ciudadanos. Y creemos que eso es lo que está pasando y por eso hacemos una gran apuesta por la rebaja de esos tres gastos y por otro lado por la rebaja fiscal, porque además estamos convencidos de que en el medio plazo eso implica una mayor recaudación. Claro. Sí, veo que se ha impulsado mucho este discurso de que lo paguen los ricos y al final los ricos se van o los ricos no llegan a generarse nunca por la presión fiscal. No se genera el ecosistema, nadie viene, nadie invierte en tu país y por lo tanto cada vez tienes menos ricos y esa factura queda sobre la mesa pero acaba pasando a la clase media, que es la que acaba pagando. Tú, por ejemplo, ¿cuántas personas? Supongo que tienes gente contratada. Sí. Claro. ¿Se puede saber cuántos? Creo que son 40 y... 40 y claro. 40 personas. Tienes 27 años. Claro, pensar que una persona como tú, que se ha hecho a sí misma, puede acabar fuera de España, pues es claramente una pérdida de riqueza para España en todos los aspectos. Claro. No solo de riqueza económica, sino de talento, ¿no? Y es que es algo inaceptable. Yo no puedo comprenderlo. Yo entiendo que hay gente que quiera ser funcionario, no solo por tener una vida más cómoda, más estable, sino porque hay gente que tiene vocación de servicio público en una institución, porque quieren ser policías, bomberos, porque quieren ser médicos, y eso es extraordinario. Y todos entendemos que tenemos que ayudar a que eso exista para que la sociedad funcione mejor y poder ayudar a las personas que no se pueden valer por sí mismas. Pero claro, poner zancadillas a las personas que de verdad mueven la economía, que emprenden, es un atentado contra la riqueza del país y contra la prosperidad. Y hablando de Agenda 2030, últimamente me pasa algo, no sé si es a raíz del podcast, de los invitados que traigo, que es como que cada vez conozco más personas conspiranoicas, pero cada vez me van pareciendo menos conspiranoicas a su vez. Entonces no sé si es que me están convirtiendo lentamente o qué es lo que pasa, pero la Agenda 2030, o sea, me gustaría saber dos cosas. ¿Qué intereses tiene con todo esto que está pasando? Que lo vemos con las fresas, lo vemos con el arroz, lo vemos con las presas, con lo que comentabas de Marruecos, pero sobre todo también me llama la atención hasta qué punto pueden pasar por encima al propio gobierno. Es decir, por ejemplo, si llegaras a ser presidente de este país, podría existir la posibilidad de que te vieras arrasado por la Agenda 2030 sin elección, sin nada que hacer. Decir, no, es que si no cumplimos con lo que nos están diciendo estos señores, estas órdenes que vienen de otro lugar, nos aseguramos la ruina como país. Bueno, hay quien está oponiendo, si hay gobiernos, que se están oponiendo a las imposiciones globales. Yo creo que el principal enfoque sobre la Agenda 2030 lo has hecho. ¿Cómo es posible que pasen por encima de gobiernos? Y la principal reflexión es que es una agenda global, inspirada en una especie de gobierno mundial que nadie ha elegido, que nace de las Naciones Unidas, donde tienen la misma importancia países democráticos en los que votan todos los ciudadanos como países en los que nadie vota y, por lo tanto, representan a una nomenclatura comunista o a un dictador fundamentalista o a una casta. Claro, no se puede equiparar, no es posible que en las instituciones supranacionales se tomen decisiones como si eso fuese un parlamento representativo del mundo y que eso se imponga a los países en todos los terrenos. ¿A qué afecta la Agenda 2030? Pues a las políticas de agua, afecta a la soberanía en primer lugar, a las políticas de agua, afecta al campo, afecta a la ganadería. En primer lugar, se toman decisiones de todo tipo que impiden la viabilidad de las explotaciones. Igual que tú dices, es que yo estoy viendo cómo se llevan más del 50% de todo lo que ingreso, solo en impuestos directos. Sí, 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 sí. Porque si analizamos todos los demás, es mucho más. ¿Hasta qué día trabajas tú para el Estado? Junio, julio, sí. Junio, julio, como mínimo. Sí. Le está pasando lo mismo a los ganaderos. Le dicen, oiga, que usted tiene una vaca enferma, tiene que sacrificar toda la cabaña ganadera. Le dicen, oye, ¿por qué? Voy a separar las vacas. No, no, toda, porque así lo dice Bruselas. Pero ¿cuál es el argumento? Si yo puedo dejar las vacas separadas, volver a hacer un análisis, ver que no están enfermas, y usted qué quiere, hacer que no pueda tener una explotación viable, pues es lo que quieren. Es lo que quieren. Aquí nos vigilan para que no podamos regar la fresa. Vienen del Parlamento Alemán, como si fuésemos una colonia, a ver si echamos demasiada agua. A la vez Bruselas financia a Marruecos. No es una conspiración, es que es una realidad. Están tomando decisiones que directamente van contra el bienestar de las clases medias de Occidente. Por eso gana Trump. Y por eso a Trump le votan las clases medias y populares de Estados Unidos. Por eso a nosotros nos está votando gente muy humilde también, que está pagando las consecuencias de la Agenda 2030, de la dictadura climática. Y yo no entro en el fondo, en la discusión, que es científica. Entro en las consecuencias, en las decisiones que acaban tomando los poderes públicos. ¿A quién perjudica? Oiga, o su coche de combustión ya no puede entrar al centro de la ciudad. Bueno, pues que yo lo necesito, es que no me puedo comprar otro. Pues usted se fastidia. Coche eléctrico. ¿Y quién compra un coche eléctrico? Pues el que es más poderoso. Realmente estamos entrando en una fase en la que parece que hay un enloquecimiento de los dirigentes y en la que nada funciona. Todo empieza a estar desencajado. Sí. Es un tema complicado el del cambio climático. Hoy, curiosamente, hace tres horas salí a correr a dar una vuelta por el retiro y de repente se subieron unos de estos de Greenpeace a Puerta de Alcalá, creo que es ahí en el retiro, y colgaron, que vi tu cara, precisamente. Ah, sí, sí, colgaron. Colgaron hace un par de horas, bueno, tu cara, entre otras. Y digo, claro, es que es un movimiento, al final, a veces muy contradictorio, que requiere mucho esfuerzo por una parte del planeta que sí se está preocupando por esto, pero luego vienen también potencias que realmente dan la espalda totalmente a cambio climático, etc. Entonces, al final son potencias que te acaban adelantando por la derecha, sin duda. Sí, quiero decir, lo que podamos hacer en España respecto a las emisiones es tan pequeño. Cualquier esfuerzo que hagamos en España lastra la economía, pero es que inmediatamente es aprovechado por otras potencias como China para emitir más CO2. Y aquí, mientras tanto, estamos dándonos tiros en los pies, poniendo unos impuestos ideológicos al CO2. Insisto, yo no entro en la cuestión de fondo. Hay cambio climático. Bueno, el clima cambia desde el principio de los tiempos. Esto está muy debatido también. El cambio del clima ahora es antropocéntrico. Bueno, pues es que lo discutan los científicos. Yo lo que digo es, que no creo en el apocalipsis climático, en primer lugar, y que no pueden pagar el pato los más débiles y las clases medias. Eso es lo que nosotros sostenemos hoy. Y además, entre otras cosas, todo el día, oyéndoles con la llegada del apocalipsis, vamos montados en una roca a toda velocidad, que va girando, a veces estamos boca abajo, riesgos hay, riesgos hay. Tener que ver a los políticos todo el día con eso. El otro día el presidente del gobierno, en una intervención en el Parlamento, decía, ha girado el núcleo de la Tierra unos centímetros y ponía ahí cara de... Lo de los polos. Esta es otra teoría conspiranoica que hay también. Claro, pero decía allí, una cara de preocupación, y ya claro, ya lo unía al cambio climático y ustedes son los enemigos de la humanidad porque ustedes no se pliegan a los dictados de la dictadura climática que solucionarían los problemas del mundo. Es un discurso... Es una religión, es una nueva religión, que tiene sus chamanes, sus sumos sacerdotes, que tiene sus pecados. Sí, yo lo veo también como algo que trata de adoctrinar y es como que tienes que adaptar una nueva moda, una nueva preocupación y es como la banderita que lleva cada persona. Además, siempre toman como referencia otros países, que a mí esta comparación muchas veces me hace gracia. Tanto tú personalmente como tu partido, como Vox, tienen algunos países que traten de emular, países de referencia. Nosotros queremos tanto a España y nos sentimos tan identificados con lo español que no es que queramos emular a otros países, al contrario. Nuestro sentimiento patriótico es muy profundo, pero sí es verdad que hay gobiernos que están haciendo cosas adecuadas, por ejemplo, y hablábamos hace un rato de impuestos. El gobierno de Hungría apuesta por la natalidad de una forma muy adecuada, no con un cheque, que sirve a veces para que familias que han decidido no trabajar, en Francia y en Alemania procedentes de otros países, apuesten por tener muchísimos hijos porque la ayuda directa que reciben por hijo les permite vivir. El modelo de Hungría es completamente distinto. No hay una ayuda directa. Lo que hay es desgrabación en el IRPF. Y más aún, si usted tiene tres hijos, usted no paga el IRPF. Esto me lo contó directamente el primer ministro Orban. No se paga IRPF durante un periodo de tiempo. Le pregunté exactamente eso. Le dije, bueno, hasta que tiene 18 años uno de ellos. Dijo, no, no, de por vida. Si usted tiene tres hijos, ya no paga el IRPF en Hungría. Y claro, es una de las propuestas que hemos incorporado a nuestro programa. Claro. Pero no exactamente, con cuatro hijos ya se pagan mucho menos impuestos. Claro, porque supongo que la natalidad ahora es algo que también nos debería estar preocupando como sociedad. O sea, Europa podría cambiar en los próximos 40 años tal y como la conocemos, realmente, viendo los ritmos de natalidad que se dan ahora mismo, ¿no? Claro, Europa está envejecida y eso hace que muchas cosas del modelo político y económico no sean sostenibles. Y eso hay que planteárselo. Hay quien dice, pues hay que importar inmigración para pagar las pensiones. Bueno, eso es una trampa, ¿no? Porque, en primer lugar, están llamando a la inmigración ilegal que llega y no viene a pagar las pensiones. Entonces, viene y recibe ayuda social que no llega a los españoles más desfavorecidos. Yo no se lo reprocho a los inmigrantes que vienen, se lo reprocho a los políticos que han organizado este modelo. Yo creo que hay que hacer una apuesta muy seria por la natalidad. Y si hace falta inmigración, yo creo que la inmigración tiene que regularse en función de la capacidad de adaptación de los inmigrantes y de las necesidades económicas del país, como se hace en cualquier sitio, como haríamos en nuestra casa cuando abrimos la puerta. Dicen, oye, ¿usted quién es? ¿Qué quiere? Yo necesito ayuda. Pues mire, es que tengo cinco hijos, no puedo ayudarle. O sí, pues tengo un cuarto, puedo ayudarle. ¿Qué sabe hacer usted? Es decir, es sentido común. Pues igual para entrar a un país. Y claro, nosotros vemos que las vallas que protegen la frontera están siendo asaltadas, pues es como si estuviesen entrando por las ventanas de nuestra casa. Y eso no es odio a los de afuera. Es en primer lugar amor a los de dentro, es sentido común, es caridad bien entendida. Y por otro lado está la cuestión de, ¿quién es usted? Usted va a entrar a mi casa, pero ¿usted va a respetar las normas de mi casa o no? Claro. Y bueno, pues España tiene una gran ventaja. Y es que su aportación a la historia universal a través de la hispanidad y de la evangelización en América y la expansión del español por todo el mundo, que es una potencia económica, por cierto, infrautilizada, nos permite que vengan personas de Hispanoamérica que tienen nuestra cultura, que tienen nuestra lengua, una forma parecida de ver el mundo. Hay otro tipo de inmigración que es mucho más complicada, que piensa que la mujer es un ser inferior, que puede ser maltratada y agredida y que piensa que los homosexuales deben ser ahorcados. Entonces, esa inmigración no podemos importarla. No podemos importar una inmigración de quienes piensan que la democracia no tiene sentido, que es mejor una teocracia. Claro. Es que Vox hace mucho ruido, o sea, habla mucho de esta parte del discurso de Vox, el tema de la inmigración, y siempre se tacha un poco, o sea, se tiende a tachar a la primera o porque es lo que interesa tacharse a lo que sea, de racismo. No, pero bajándolo a tierra, ¿cuál es la propuesta específica, digamos, de Vox en materia de inmigración? Bueno, es la que he dicho, pero bajarlo a tierra, sí, está bien. Tú eres rubio casi ario. Si fueses fundamentalista islámico y no fueses español, yo te diría que tú aquí no entras. Y el otro día creo que tenías sentado en este sofá a Bertrand, que es africano, pero que tiene una forma de ver la vida similar a la nuestra. No es el color de la piel, no es la raza, aparte que yo no creo ni que las razas existan. Es lo que tienen en la cabeza, entonces yo creo que eso es lo esencial. ¿A quién puedes abrir la puerta? Al que va a respetar tu manera de vivir y va a respetar tus leyes. Y, por supuesto, tienes que abrir la puerta cuando tienes capacidad y necesitas la inmigración por cuestiones económicas. Ojalá pudiésemos ayudar a toda la gente que lo está pasando mal en todo el mundo, ojalá, pero eso no es viable. Si tú dejas entrar a todo el que tiene una necesidad, al final la necesidad la vas a tener tú. Eso es muy bonito, eso es precioso, pero es imposible, es una auténtica locura. No lo haría una madre en su casa. Una madre no diría, tengo ahora mismo la nevera estas cosas, tengo estos hijos, tengo que alimentarlos, pero hay un señor ahí que lo necesita, se lo voy a dar a otro, porque diría, pero alimente usted en primer lugar a sus hijos. Sería visto como una locura. Pues bueno, la actuación de los políticos europeos y occidentales, de casi todos los partidos, es precisamente esa, es la de una solidaridad mal entendida. Y en muchos casos la solidaridad del mando del televisor, que están con los pies encima de la mesa y están viendo unas imágenes terribles y tristes de la inmigración y que entren todos. Bueno, sí, pero tú vas a meter a uno en tu casa, tú estás dispuesto a renunciar a una parte de tu bienestar, tú vas a tener que convivir en los barrios con la inmigración ilegal, gente muy humilde que es la que lo padece y que nos vota. Nosotros, curiosamente, en contra de lo que se dice de nosotros, porque también nos acusan de eso, que defendéis a los ricos, está todo el día Sánchez con eso. Bueno, pues donde nos votan muchos es precisamente en los barrios obreros, en los barrios populares que padecen ese tipo de problemas y que solo escuchan a Vox defenderles y hablar de seguridad y de convivencia. Vale. Otra cosa que me da bastante curiosidad, porque veo que muchas veces los partidos digamos se encabezonan en ciertas cuestiones. Yo a nivel personal, yo cambio mis creencias, evoluciono, cambio mis valores de forma continua, supongo que de forma personal también, ¿no? Desde el inicio de Vox hasta el día de hoy ha ido pivotando de alguna forma, han ido cambiando un poco sus valores, adaptándolos a la situación, asumiendo errores, que no se puede venir con una propuesta perfecta desde el día uno, ¿no? O sea, ¿se ha ido adaptando o ha sido bastante rígido desde el día uno? Los valores, los fundamentos no han cambiado. Bueno. Han podido cambiar algunos matices, algunas fórmulas a la hora de explicarlo. Creo que el fundamento creo que es importante que no cambie. Hay cosas que son discutibles, que son técnicas, que lógicamente pueden cambiar y deben cambiar. Lo que sí ha ocurrido es que se han producido debates nuevos a los que hemos dado más importancia. Cuando surge Vox, quizá el principal debate era el de la unidad nacional, el de la rebaja fiscal, ya el de la inmigración un poco, pero ahora mismo el debate de las imposiciones globalistas es un debate importantísimo. El debate sobre lo que está pasando con el campo, con el mundo rural, era un debate que hace diez años no estaba tan presente como ahora. Yo diría más bien que han surgido realidades nuevas, pero por conectar un poco con lo que tú dices y no parecerte rígido. Yo soy contrario a los recetarios ideológicos. Yo soy liberal, soy conservador, soy socialdemócrata. Y tengo aquí el libro de instrucciones de cada secta. Entonces veo el mundo y digo, voy al recetario, esto se soluciona así. Como yo soy liberal, se soluciona así. Como soy socialdemócrata, sí. Eso yo creo que es muy reduccionista. Yo creo que hay que afrontar los problemas casi desde cero. Además, surgen realidades nuevas en el mundo, y estas de las que hablaba ahora, que no existían cuando esas ideologías nacen hace más de un siglo. Entonces yo creo que las ideologías han quedado caducas. Nosotros, de hecho, a Vox no lo etiquetamos. A mí me dicen, ¿sois de ultraderecha? Mira, llamadnos como os dé la puñetera gana. No, pero entonces, ¿de qué sois? Digo, pues mira, nosotros somos españoles que decimos esto, esto y esto. Que defendemos la unidad nacional, las libertades de la gente, la propiedad privada, la seguridad en las calles, la protección de las fronteras, la defensa de nuestros productos. Llámame lo que quieras. Entonces, ¿usted qué etiqueta? Digo, que solo necesita usted, que soy periodista. Yo no necesito ponerme una etiqueta. Que es que eso reduce muchísimo. A nosotros nos vota gente que ha votado a la derecha, gente que ha votado a la izquierda, incluso gente que votaba a Podemos. Hace cuatro años nos vota gente que se abstenía porque no se identificaba para nada con el modelo político. Nos vota mucha gente joven y nos votará gente simplemente porque dice, mira, yo a ese que le estoy escuchando hablar no estoy de acuerdo con todo. Pero le entiendo. Entiendo lo que dice. Entonces, creo que la política ideológica ha reducido mucho. Y en ese sentido sí que no nos sentimos atados a un catálogo, un libro de instrucciones ideológico. ¿Sabes lo más complejo que me parece, tanto de tu postura como de un partido político? Que digamos, de cara a la galería, hasta el último de la cola tiene el poder de representación. Por ejemplo, me acuerdo un caso que hubo en un Starbucks, que una chica que trabajaba en Starbucks le pidió a un cliente que le abriera el baño. Y le dijo, no, pues no te abro la puerta del baño porque eres negro. Y entonces de repente en medios de comunicación Starbucks es racista. Digo, yo supongo que a veces vivirás las consecuencias o sufrirás las consecuencias de algo que dice un concejal que probablemente ni siquiera lo conoces. Pero al final tiene una, o sea, de cara a los medios pueden utilizarlo para decir, Vox está defendiendo esto. Pero igual es una persona individual que no tiene demasiada representación en el partido. ¿Esto pasa mucho? Pasa muchísimo. Bueno, pasa muchísimo. Yo me quejo mucho de eso porque nunca me hacen preguntas serias. Siempre van a buscar, efectivamente, la declaración del último concejal de un pueblo que normalmente no ha llegado a decir algo gravísimo. Sino algo probablemente mal enfocado porque es un señor de allí del pueblo que ha hablado con demasiada naturalidad. No ha querido ofender a nadie y muchas veces cortado lo que ha dicho. Entonces, normalmente ni siquiera la declaración es tan grave como esa que me dices que es terrible no abrirle el cuarto baño a una persona. Por el color de su piel me parece algo terrible. Por supuesto, pero hay Starbucks y es que no tiene nada que ver. Claro, no tiene nada que ver. Una individua. Igual que nosotros no tenemos nada que ver con una sujeta que iba en nuestras listas, no sé si era en Parla, en las últimas municipales, que fue detenida a mitad de las elecciones por tener una organización para el narcotráfico. Y además parece que bastante grande la organización. Claro, y estuvo todos los días la puñetera noticia en todas las televisiones. Habíamos presentado 33.000 candidatos en las elecciones. Bueno, pues la candidata de Parla en todos lados. Hay mucha mala intención en los medios. De hecho, ayer estuve en un medio de comunicación y me empezaron a hacer preguntas de ese tipo. Y le dije yo a la periodista, bueno, el otro día aquí en esta televisión, cuando estaban emitiéndose las imágenes de que un individuo en Francia empezó a apuñalar bebés en un parque, la primera reacción que tuvisteis fue decir que esto es terrible porque da votos a la ultraderecha. Digo, eso es lo primero que se os pasa por la cabeza cuando veis que están apuñalando bebés. Es vuestro primer pensamiento. Y entonces dijo, no, es que esto está cortado. En las redes sociales sabes cómo son. Estamos haciendo una reflexión más amplia. Y esa frase está cortada. Digo, bueno, pues está muy bien que os deis cuenta vosotros de lo que significa que corten tus propias declaraciones y las manipulan. No se ha pasado de manera constante. Es increíble que seamos la tercera fuerza política de España, que tengamos casi cuatro millones de votos y 52 diputados con toda la manipulación que sufre el mensaje. Yo todavía no me lo creo. Voy ahora a Málaga. Va a haber una cantidad de gente tremenda en el mitin en la calle. El día anterior venía de Mérida. El anterior de, ya no sé ni de dónde. Porque voy como pollos en cabeza. Siempre está lleno. Digo, pero ¿cómo es posible que esta gente esté aquí? Con una adhesión, con un entusiasmo, con un apoyo, con un cariño tan grande, con todo lo que dicen de nosotros las televisiones. Digo, bueno, y menos mal, porque sería muy difícil continuar adelante, incluso desde una perspectiva familiar, si no es por el cariño de tanta gente. Porque, claro, cuando a uno le caricaturizan como un fascista, un machista, un homófobo, un nazi. Aquí hay periódicos que a mí me han dibujado con una esvástica. Directamente me han puesto una esvástica, que es el símbolo de uno de los regímenes más criminales de la historia de la humanidad. Lo hacen los mismos que la hoja y el martillo no les parece otro régimen criminal. Me han dibujado también los viñetistas, que les parecerá humor, junto a una mujer muerta ensangrentada y yo pidiendo el bar. ¡Guau! ¡Qué mal gusto, eh! Claro, pero ese es el tipo de ataque que nosotros recibimos. Todo por decir, oiga, en primer lugar, esa ley, que lo decían, esa ley de violencia de género, no sirve para reducir la violencia contra la mujer. Sigue habiendo mujeres asesinadas. Esta semana, en los últimos diez días, ha habido seis. Por lo tanto, la ley no funciona. Y además, esta ley sirve para que se hagan denuncias falsas contra los hombres, porque hay tribunales de excepción para hombres. En una discusión, en una pelea, el hombre va al calabozo directamente y la mujer no. Claro, y eso no puede ser. Pero eso le sirve a los medios para hacernos una caricatura que es terrible. Pero bueno, no me voy a quejar más porque lo decía, al final el cariño de la gente le permite a uno sostenerse. Claro. Santiago, hablando estos últimos días un poco con mi entorno, algo que me he encontrado, o sea, acerca de... Me he puesto a preguntar, ¿no? ¿A ti qué te parece la propuesta de Vox? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y una, no crítica, pero un desacuerdo, un choque que me he encontrado en varias ocasiones, es el tema, el vínculo con la iglesia. Existe un poco la percepción de que Vox quiere meter a la iglesia más de la cuenta, o más de lo que algunas personas consideran necesario o idóneo. ¿Cuál es realmente la relación con la iglesia? ¿O hasta qué punto se le concede poder? ¿Se influye en la educación, por ejemplo? Etcétera. En Vox no hay una relación especial con la iglesia. Hay personas que somos católicos, otros que no lo son, y el partido no tiene una posición en esa materia. El partido es un partido que se dedica a la política. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. ¿Y de dónde viene esta percepción? De la mala intención, porque sí, hay gente que es más religiosa, hay gente que igual en un discurso, por ejemplo, nuestro secretario general, Ignacio Garriga, que es nuestro líder en Barcelona, suele terminar sus discursos diciendo que Dios os bendiga y que Dios bendiga a España, que bueno, es una cosa también probablemente muy al uso también en Norteamérica. Bueno, hay gente que tiene convicciones religiosas y otros que no las tienen, pero eso no forma parte de nuestra propuesta política. Por lo tanto, es una manipulación. Es decir, que si hay gente en Vox que es de una cosa, gente que es de la otra, pues sí, en Vox hay muchos católicos, muchos cristianos, porque es la religión mayoritaria de la sociedad española. Hay personas que no tienen fe y supongo que habrá incluso algunos musulmanes. Claro, claro. Y bueno, sé que van bastante liados la agenda. ¿Vamos viendo de tiempo, chicos? Vale, perfecto, cinco minutitos. Vale. Un tema que a mí me impacta demasiado. Me impacta demasiado porque siento que hacemos el ridículo internacionalmente, que nos pintan la cara, que es algo que se cuenta en otro país y no se cree, es el tema de la ocupación. Digo, es algo que he visto en noticias ya hace bastantes meses de cómo, por ejemplo, se iba, o sea, se hacía muy conocido un caso de ocupación de un chalet de lujo, de una villa, a una persona, no sé si era Noruega, Suecia y todas las inmobiliarias de ese país porque, claro, la noticia, aparecían las noticias porque es algo que realmente es muy impactante, que no aparezca la policía en 24, 48 horas. Y además es un problema para la inversión. Exacto. Entonces todas las inmobiliarias de ese país retiraban todas las oportunidades de inversión en España. Y digo, es que me parece algo ridículo. O sea, me da vergüenza el sentir que permitimos que pase esto. Pero ¿cómo se ha llegado a este punto? ¿Por qué? Porque es algo que va totalmente en contra del sentido común, que esto pase. Bueno, pero va totalmente a favor de lo que es el comunismo. En España hay ministros comunistas después de 80 años. No los había habido en los últimos 80 años. Ayer decía Sánchez que en la Unión Europea están preocupados porque puede haber ministros de Vox en el futuro gobierno. De lo que están preocupados es de que haya ministros comunistas que no los hay en ningún otro sitio de Europa. Ellos tienen un problema muy serio con la propiedad privada. No creen en la propiedad privada. Creen que todo debe ser público, todo es común. Y entonces no son capaces de defender lo más sagrado que tiene la gente junto con su libertad y su vida que es la propiedad privada. Al contrario, lo atacan y generan seguridad jurídica terrible. Que afectan no solo a esos chalés de lujo que mencionabas. Afecta a mucha gente humilde en esos barrios degradados que de repente abandonan un día su casa una abuelita o va a hacer la compra y cuando vuelve no puede entrar en su casa. Esos casos han ocurrido. Entonces estamos ante un verdadero drama. ¿Eso cómo se resuelve? Pues con voluntad política. Muy sencillo. El Estado que es tan eficaz para saber si tú estás pagando los impuestos que tienes que pagar. El Estado que es tan eficaz para cuando vas por la calle tranquilamente y vas a más velocidad de la adecuada sacarte una foto y decirte exactamente a qué velocidad vas. Y ya te la sacan desde el helicóptero, desde todas partes. Y además sabes quién eres. Porque estás en la base de datos. Te tienes ese coche. Y sabes dónde vives. Y te llega la multa a casa. Y si no te llega, por lo que sea, ¿saben cuál es tu número de cuenta para embargarte? El Estado es muy eficaz. ¿Cómo el Estado es tan ineficaz para defender la propiedad de la gente? ¿Cómo no es posible que haya un registro de propietarios? Un registro de alquileres. Al que tenga acceso, la policía. Oiga, me han robado la casa. Esta casa está alquilada. ¿Esta casa de quién es? Este es usted, ¿de acuerdo? Vamos con usted a la casa. Llevamos a la puerta. Se derriba la puerta. Se coge a los que están ahí dentro y se les saca. Y en su caso, depende de cuál sea la circunstancia, se les encierra. Pero es increíble que el Estado no actúe. Luego hay polémica que si hay empresas que están ayudando a la gente a recuperar sus casas. Estos que tanto defienden los servicios públicos son los que están provocando que haya gente en el sector privado que se esté dedicando a eso. Buscando el resquicio legal. Yo creo que lo que hay que hacer es, con voluntad política, hacer que una casa se pueda recuperar inmediatamente. No digo en 24 horas. Es que en cuanto el denunciante vaya, tiene que ser acompañado de la policía para sacar a los que han ocupado su vivienda. Es como si me llevo las llaves de tu coche ahora mismo, me sudo tu coche y me voy y ya está. Pero claro, es que es gente la que hace esto. Que es la misma que ataca al turismo. Quieren echarlo a los turistas. Hemos visto manifestaciones frente a turistas que salen de un crucero con carteles insultándolos. Es un ataque a... Te lo he visto en Tenerife, de hecho. Lo has visto, a la riqueza de España. Pero ¿cómo es posible que esa gentuza vaya a insultar a unas personas que están de vacaciones que encima traen riqueza? Solo porque les molesta su presencia, porque ellos no se benefician económicamente, creen que no se benefician económicamente de la presencia de esas personas que eligen España como lugar para pasar un rato. Es la misma gente que decide volar una presa cuando el campo en España tiene sed. Es la misma gente que decide volar centrales térmicas cuando hay una crisis energética y no tenemos soberanía energética. Están enloquecidos. Nos quieren llevar a las cuevas. Quieren que no comamos carne, que no viajemos en avión. Quieren que no tengas coche. Y lo que comentábamos de las manifestaciones estas que pasa en Tenerife, que vivimos del turismo literalmente. Es nuestra principal fuente de ingresos probablemente. Antes de terminar el podcast, que sé que ya tienen que salir hacia Málaga, creo, ¿no? Hacia Málaga. Hacia Málaga. Me gustaría saber cuál es tu lectura del gobierno actual frente a lo que ha pasado durante la pandemia. Bueno, yo creo que el gobierno ha vulnerado la Constitución. Eso es lo más grave que puede hacer un gobierno. Yo no entiendo cómo Pedro Sánchez no dimitió inmediatamente cuando el Tribunal Constitucional dijo que aplicó un estado de alarma ilegal encerrando a los españoles, hundiendo la economía, utilizando todas las televisiones para asustar a todo el mundo. Es verdad que era una situación muy complicada. Eso no lo niega nadie. Por supuesto. No se han pedido responsabilidades a quienes están detrás del hundimiento de la economía mundial, que es a China. Y el gobierno, al final, lo que ha hecho es, en el caso español, es probablemente de los más graves, porque somos el país que peor se está recuperando después de la epidemia, desde un punto de vista económico. Y además, se han atacado las libertades de la gente también con una presión inaceptable con el pasaporte sanitario. A mí me parece que haber hecho un pasaporte que era prácticamente como colocarte una estrella para convertir en obligatorio lo que no era obligatorio, me parece que ha sido algo totalmente inaceptable, que además se ha llevado al enfrentamiento en las familias, al enfrentamiento en los vecindarios, y creo que eso ha sido impulsado por el poder político. Pero sobre todo, el gobierno ha vulnerado la Constitución aplicando un estado de alarma y suspendiendo los derechos y las libertades. No sé cómo no dimitieron, no sé cómo no están inhabilitados y no sé cómo se atreven a volver a presentarse a las elecciones. Vale. Y ahora de cara al 23 de julio, ¿no? 23 de julio, sí. ¿Cómo lo afrontas? ¿Optimista? Tranquilo. Lo afronto tranquilo. Que sea lo que Dios quiera. Y aceptaremos el veredicto y esperemos que haya un cambio histórico en España. Yo creo que los españoles van a reaccionar. Todos los que vieron, por ejemplo, ayer en la televisión a Pedro Sánchez hablando, con esa falta de respeto, con esa chulería, interrumpiendo, no queriendo debatir, sino imponer, maltratando a los presentadores, maltratando al oponente, maltratando al público, son conscientes de que en España hay muchas cosas en peligro con un presidente así. Y yo creo que el día 23 de julio se producirá un gran cambio. Y espero que el gran cambio, que no solo es cambiar el gobierno, suponga un cambio de rumbo. Porque cambiar uno por otro para que las cosas se queden como están no merece la pena. Vale. Y en cuanto a pactos, porque luego entra la parte de estrategia política, entiendo, lo que no se ve desde la galería. ¿Cómo se sitúa Vox, un poco, si se puede decir, en este aspecto? O sea, ¿está dispuesto a negociar? ¿Está un poco a la espalda? No, eso por supuesto. Nosotros estamos dispuestos a ver cuál es la fuerza que nos dan los españoles. Entonces, nosotros ya hemos dicho con quién nos podemos entender y con quién no. Con el socialismo no nos vamos a entender. Podremos entendernos con el Partido Popular. Lo hemos hecho donde hemos sido necesarios, en la comunidad valenciana, en Baleares, en Castilla y León y en Extremadura. No ha sido posible en Murcia y en Aragón, porque el Partido Popular, que no tiene mayoría absoluta, plantea un chantaje a Vox. Dice, ustedes se abstenen. Pero ¿cómo nos vamos a abstener? Como si no existiéramos. Como si no nos hubiésemos presentado a las elecciones, como si la gente no nos hubiese votado. Miren, eso no es posible. Nosotros tenemos la mano tendida, estamos dispuestos a negociar, pero sobre la base del respeto a la gente que nos ha votado, que lo hace por cosas concretas, no para que le regalemos los votos al PP. Y ya veremos quién gana, porque me dicen, ¿va a ser usted vicepresidente? Bueno, yo me presento a la presidencia del gobierno. Lo hago con toda la ambición, pero también con toda la humildad. los españoles decidirán en qué situación nos ponen y al día siguiente tenderemos la mano para construir una alternativa al socialismo, seamos los primeros, los segundos o los terceros. Vale. Mira, me acaban de comentar que podemos aguantar un poquito más. Entonces, ya por curiosidad personal, Santiago, ¿cómo vives la política desde dentro? O sea, es porque parece un entorno bastante... Hostil. Hostil, esa es la palabra, exacto. De puñaladas, de intentar trepar, de avanzar de la forma que sea. Se ve también como algo bastante corrupto. ¿Cuál es tu perspectiva ya a título personal? Sí, bueno, yo creo que en la política están las personas y por lo tanto está la naturaleza humana. Y la naturaleza humana es como es. Hay gente buena, gente que a veces es buena, a veces mala y gente muy mala. Entonces, te encuentras de todo. Ahora bien, lo más, duro para nosotros de la política probablemente es ir al Parlamento, estar ahí un montón de horas escuchando cómo nos criminalizan y después abrir las redes sociales y encontrarnos también algo en el Twitter, sobre todo, por lo mismo. Claro, sale uno a la calle y dice, ¿qué va a pasar? Te pones a mirar para los lados y me van a insultar, me van a pegar porque han dicho que soy tales cosas, estas viñetas que te contaba antes que me hacen y yo me encuentro todo lo contrario. Entonces, la política es un lugar hostil, es una realidad virtual. Hay una realidad en las altas esferas, hay una realidad en los medios, una realidad en las redes que también a veces es muy parcial y la calle es otra cosa, completamente distinta. Y luego, la política te echó una aproximación a la parte externa, a la política en general. La política de partido es también complicada, eso no se puede ocultar, pues hay ambiciones, hay gente que comete errores y hay gente muy benintencionada y muy altruista. Vale, pero dentro de esta naturaleza, ¿dónde pintas tus líneas rojas? O sea, ¿cuáles son tus no negociables? Por ejemplo, yo la mentira que se ha visto que queda retratado en vídeos, al final no es nada. Te iba a decir, antes de que siguieras, te iba a decir, la línea roja para mí es la verdad, te iba a decir eso. Claro. Claro. Porque yo es que veo los vídeos tirando para atrás un poco de algunas cosas de Sánchez, de decir, yo no dormiría tranquilo pactando con esta gente y luego pactas. No, no es solo eso, ha ido al hormiguero el otro día a decir que él nunca dijo eso. Yo lo escuché en el hormiguero y fui a Google a buscarlo otra vez porque dije, ¿lo ha dicho con total aplomo? A ver si va a tener razón. Y yo he escuchado otra cosa. Acaba de negar en televisión hace 15 días que él no dijo aquello de que no dormiría. Tuve que ir a buscarlo otra vez y lo había dicho. Ayer mismo cuando le acusaban de algunas cosas dice, yo nunca he dicho eso. Bueno, no tiene ningún límite. Entonces, claro, cuando en la política hay alguien sin ningún tipo de escrúpulo pues es un problema muy grave. Lo que pasa es que los psicópatas son muy arrolladores y yo entiendo cómo a veces los psicópatas llegan arriba porque tienen tal violencia, tal decisión en sus planteamientos que la gente no se les enfrenta. Entonces, acaban llegando arriba. ¿Cómo es posible que una persona que ha mentido tanto siga ahí? ¿Cómo es posible que la mentira no tenga un precio en política? No digo un precio electoral. Digo incluso un precio de asunción inmediata de responsabilidades políticas. Como mínimo políticas. Y me digo ¿y no deberían haber incluso responsabilidades legales? No solo la dimisión. Oiga, usted ha engañado a todo el pueblo. Ha dicho que iba a hacer esto y ha hecho lo contrario. Dice, ¿qué cambio de opinión? No, no, usted ha mentido. Entonces, ¿cómo paga usted la mentira? Eso es algo que esa es una cojera de la democracia que no sabemos cómo resolver. El otro día decía la cómplice de Sánchez Yolanda Díaz que iban a quitar la licencia e inhabilitar a los periodistas que mintiesen. Luego retiró la propuesta, se acojonaron. Bueno, ¿y su socio? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con los políticos que mienten? A mí la mentira en política me parece que es lo peor. Ha habido países donde eso antes se tomaba realmente en serio. Una mentira pequeña. En Europa hemos visto dimisiones de ministros y de responsables públicos porque habían copiado un párrafo de su tesis, un párrafo, hacía 20 años. Le pillaban 20 años después y dimitían, que no sé si era hasta excesivo, porque tú imagínate que ahora que eres un chaval cometes un error con 26 años y con 47 estás en una posición de responsabilidad, te sacan ese error y ya dimites. Parece que hasta puede ser exagerado, pero claro, la mentira de Sánchez ha sido flagrante, ha sido brutal. Claro. Sí, tampoco puede ser que al final que mentir sea gratis. Claro. Pues ha sido un placer. Igual. De verdad, lo dejamos por aquí que sé que están aquí un poco inquietos ya. Muchísimas gracias. Y nada, que vaya todo bien, ¿vale? Gracias. Gracias a ti. Gracias.